En Masaya, la celebración del 19 de julio, al parecer, pasó de noche. Las calles se mantenían vacías. Para el combatiente histórico de Monimó, el profesor Álvaro Gómez, esta celebración es un fracaso, porque asegura la lucha fue por una causa perdida. La fecha esta, esto es una vergüenza para el pueblo de Nicaragua, y es una falta de respeto para muchos de los que murieron en el 79, 78, 77, en la lucha clandestina, en la guerrilla. Y también es una vergüenza para muchos de los que perdimos en los años 80, lo mejor de nuestra vida, nuestra juventud. Muchos jóvenes que no regresaron, muchos jóvenes que tenían aspiraciones a hacer algo más por Nicaragua, y muchos jóvenes que quedamos mutilados en los años 80, tanto de la resistencia como del pueblo de Nicaragua. Bueno, aquí todos éramos el pueblo, ¿verdad? Pero uno defendíamos una revolución que creíamos, o creímos en ese momento, que sí había razón para defenderla, sin darnos cuenta que lo que estábamos defendiendo era otro tirano más que se iba a empoderar en el poder. Este fue un reporte desde Masaya, para Voces en Libertad, Noel Amilcar, Gallegos.